El nuevo Renault Captur cuida de usted en todos sus trayectos. Está especialmente equipado con sistemas de frenada de emergencia asistida. Esta ayuda a la conducción determina, con ayuda de una cámara y un radar colocados en la parte delantera del vehículo, la distancia que le separa del vehículo que le precede. Según el modelo, el frenado activo de urgencia detectará también los ciclistas y peatones que circulen delante de usted. Si en caso de falta de atención por su parte, la cámara y el radar detectan un riesgo de colisión, recibirá un aviso para poder evitar el peligro. Como último recurso y en caso de extrema urgencia, el sistema podrá o bien activar el frenado o bien detener completamente el vehículo. Para garantizar su seguridad, la frenada de emergencia asistida se activa automáticamente en cada arranque del vehículo. De todos modos, si desea desactivar el sistema, consulte el menú de ajustes de su sistema multimedia EasyLink y a continuación seleccione la pestaña Vehículo y el menú Asistente de conducción y Frenado activo. La frenada de emergencia asistida detecta los vehículos en movimiento cuando circula entre 7 y 170 km por hora. Los vehículos detenidos se detectan cuando circula entre 7 y 80 km por hora. Los peatones y las bicicletas se detectan a entre 7 y 80 km por hora. Cuando el sistema detecta un riesgo de colisión con el usuario de la carretera que tiene delante, aparece la siguiente imagen en el cuadro de instrumentos acompañada de una señal acústica. En este caso, deberá actuar para realizar una maniobra de evitación o frenar. Si decide frenar y la frenada de emergencia asistida detecta que el riesgo de colisión sigue presente, el sistema intensificará la fuerza de frenado. Veamos ahora qué ocurre cuando no realiza ninguna acción para evitar el peligro. Si a pesar de la alerta acústica visual no frena o no realiza ninguna maniobra de evitación, la frenada de emergencia asistida se activa y el vehículo frena. Puede llegar incluso a detener el vehículo. En caso de detención del vehículo, deben mantener el nuevo Renault Captur parado presionando el pedal de freno, ya que el sistema no mantiene el frenado. En función de su velocidad y la proximidad del peligro, la alerta y la frenada de emergencia asistida podrían activarse simultáneamente. Para el buen funcionamiento de la frenada de emergencia asistida, realice un mantenimiento adecuado tanto del radar como de la cámara. En ciertas condiciones, como por ejemplo en caso de fuertes lluvias o mala visibilidad, la frenada de emergencia asistida puede verse afectada temporalmente. En este caso aparece el siguiente icono en el cuadro de instrumentos. La frenada de emergencia asistida no sustituye a la vigilancia del conductor. Debe vigilar en todo momento las condiciones de circulación y el entorno. Si aparecen estos indicadores en el cuadro de instrumentos, significa que la frenada de emergencia asistida ha detectado una anomalía. Pónganse en contacto con un representante de Renault para solucionar el problema. Ahora ya conoce todos los beneficios de la frenada de emergencia asistida, concebido para una mayor comodidad al volante. Buen viaje con el nuevo Renault Captur. ¡Gracias! ¡Gracias!